Hola a todos, soy Ryo. En el video de hoy compartiré con ustedes los beneficios de cúrcuma y dos formas de comer el polvo de cúrcuma. La cúrcuma es una planta medicinal que tiene una raíz larga de color amarillo intenso y muy conocida como un ingrediente insustible del curry de India. Debido a ella, el curry tiene un color amarillento. La cúrcuma es más que una especie aromática, ya que tiene varios beneficios medicinales. Desde ahora se los informaré a ustedes. Número 1. La cúrcuma tiene mucho efecto de prevenir y curar varias clases de cánceres, tales como el tumor cerebral, el cáncer de prostata, etc. Sobre todo es muy efectiva para prevenir y aliviar el cáncer de hígado, gracias a la curcumina, que es una sustancia colorante procedente de la cúrcuma. La curcumina mejora y estimula la producción de bilis, la cual ayuda a adquirir bien los alimentos, así que ayuda a que el hígado funcione bien. Además, según una investigación, se dice que la curcumina evita la proliferación de las células, que causan la fibrosis hepática, y tiene mucho efecto de evitar la formación de cáncer de hígado. Además, tiene un efecto de restaurar las células hepáticas, y por eso prevenir la hepatitis. Así, la cúrcuma es un ingrediente prodigioso, especialmente para la salud de hígado. Pero, aparte de estos efectos, también tiene más beneficios. La curcumina que está en la cúrcuma, tiene virtudes antiinflamatorias y antioxidantes. Además, ayuda a bajar los niveles de colesterol y expulsar los desechos corporales. Y la cúrcuma reduce las inflamaciones del cuerpo, y alivia las úlceras gástricas, reforzando el sistema inmunitario. Además, es una buena aliada en caso de reumatismos diversos, como artritis y artrosis. Y por último, ayuda a controlar la presión arterial. Entonces, ¿cómo se puede comerla? Desde ahora, compartiré con ustedes dos maneras de ingerirle el polvo de cúrcuma. En el primer lugar, les muestro una forma más básica. Preparamos un vaso de agua, y ponemos una cucharadita de polvo de cúrcuma. Y los mezclamos bien. Voy a probar. Horrible, muy amargo. Tal vez ustedes van a pensar que tiene un sabor similar a curry, pero totalmente diferente. Solo hay que tomarla considerando como un medicamento amargo. La segunda forma es más lujosa. Esta vez vamos a hacer el arroz cocido con el polvo de cúrcuma. En mi caso, preparé el arroz y un poco de avena. Agregar una cucharadita de polvo de cúrcuma, un poquito de pimienta, y una cucharadita de aceite de oliva. Luego, mezclar todos los ingredientes bien, y empezar a cocerlos. La pimienta ayuda a que la curcumina de cúrcuma se absorba mejor en nuestro cuerpo, y el aceite de oliva te abrillo al arroz. Aunque el aroma de cúrcuma sigue siendo fuerte, pero cuando mastico el arroz, el olor se vuelve más suave. Personalmente pienso que está mucho más delicioso que el agua mezclada con el polvo de cúrcuma. Les recomiendo esta segunda forma. ¿Algunos de ustedes toman mucha bebida alcohólica de costumbre? ¿O están preocupados de la salud del hígado, envejeciéndose poco a poco? En el vídeo de hoy compartiré con ustedes un estiramiento y una acupresión tan sencillos, los cuales ayudan a recuperar las funciones hepáticas, prevenir las enfermedades hepáticas, y por fin rejuvenecer nuestro hígado. Ustedes podrán hacerlos en su casa o en la oficina fácilmente, usando tiempos libres. Ahora empiezo el vídeo. En primer lugar, les enseño un estiramiento que ayuda a rejuvenecer nuestro hígado. Apretamos ambos puños. Luego con los puños, arrastramos de las axilas al costado, y del costado a las axilas. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Creo que algunos de ustedes van a sentir el dolor. Este estiramiento ayuda a promover la circulación sanguínea en el costado. Si estimulamos esta parte, el diafragma se mueve también. Y cuando el diafragma se mueve, a la vez este movimiento masaquea el hígado localizado justamente debajo del diafragma. Por esta razón, este estiramiento ayuda a rejuvenecer nuestro hígado. Háganlo durante 5 minutos todos los días. Entonces podrán mantener la salud del hígado. Esta vez les enseño a ustedes una acupresión que ayuda a recuperar las funciones hepáticas y prevenir las enfermedades hepáticas. Debucamos una línea imaginaria del flexo solar al ombligo. Luego, descendemos un cuarto desde el flexo solar. Más o menos aquí. Y movemos 5 centímetros a la derecha. O sea, aquí. Aquí se ubica el punto. En este punto se ubica la costilla convexa. Al presionar este punto, sí tienen dolor. Eso significa que es posible que tengan una inflamación crónica en el hígado. Aunque según las pruebas de la función hepática, por ahora ustedes no tienen ninguna enfermedad. Es posible que de repente se empeore la salud del hígado. Así que al presionar este punto, si tienen dolor, deben masajearlo frecuentemente. La manera de automasaje es tan fácil. Levantamos la mano derecha y cerramos la mano izquierda. Y tocamos este punto suavemente. En este punto se ubica el hígado. Cuando tocamos y presionamos este punto, al hígado se provee la sangre limpia. Y se elimina la sangre turbia y sucia. Por lo tanto, ayuda a recuperar las funciones hepáticas y prevenir las enfermedades hepáticas. Cada vez que ustedes tienen tiempos libres, toquen este punto suavemente para la salud del hígado. A continuación, compartiré con ustedes dos puntos de la acupresión que ayudan a proteger y donificar nuestro hígado cuando los presionamos frecuentemente. A la vez por medio de estos dos puntos, podríamos chequear por nosotros mismos si tenemos problemas o disminuciones en las funciones hepáticas o no. Ahora empiezo. Ustedes pueden ver uno o dos pliegues transversales entre la palma y la muñeca. El primer punto se localiza en el medio del pliegue superior. O sea, aquí. Al presionar este punto, si no tenemos dolor particular, podemos considerar que nuestro hígado funciona bien. Pero por lo contrario, si tenemos dolor ardiente, podemos considerar que tenemos problemas en las funciones hepáticas. Al mismo tiempo, la acupresión de este primer punto fortalece el hígado y promueve la circulación sanguínea de todo el cuerpo. Presionan este punto con los dedos como 10 veces cada mañana, tarde y noche. La mano opuesta también. Entonces van a recuperar la vitalidad en el hígado. El segundo punto se ubica a 9 o 10 centímetros más arriba del maleolo interno. O sea, en la parte cóncava, al lado de la tibia. Aquí. Es el punto muy importante donde los meridianos del hígado, páncreas y el riñón se cruzan. La acupresión de este punto también ayuda a mejorar las funciones hepáticas. Del mismo modo, presionan este punto con cualquier dedo como 10 veces. Cada mañana, tarde y noche. La pierna opuesta también. Si tomamos la bebida alcohólica con frecuencia, el hígado, que es un órgano silencioso, se cansa gradualmente. Los componentes tóxicos acumulados en el hígado, debido a la ingesta excesiva de alcohol, pueden ser una fuente de todas las enfermedades, como la fatiga crónica. Cuando nuestro hígado está cansado, ingerir los alimentos naturales que pueden desintoxicarlo. También es una buena manera para mantener la salud del hígado. En el video de hoy, compartir con ustedes los 5 mejores alimentos para la desintoxicación del hígado. Número 1. Manzana. La manzana es rica en las sustancias químicas vegetales, tales como la fibra alimentaria, vitaminas, minerales y flavonoide, las cuales ayudan a desintoxicar el hígado. El flavonoide que una manzana contiene, promueve la producción de la bilis, la cual desintoxica nuestro cuerpo. Además, la manzana contiene un componente llamado pectina, el cual favorece la expulsión de metales que están en la sangre. Número 2. Pomelo o toronca. La toronca que contiene mucho, la vitamina C y el glutatión, promueve la purificación natural del hígado. Una toronca contiene el 70 miligramos del glutatión. El glutatión es una proteína que promueve la producción de las enzimas que desintoxican el hígado. Además, la toronca también contiene la pectina, que ayuda a bajar los niveles de colesterol. Número 3. Dueces. Los frutos secos como las nueces contienen un aminoácido llamado arquinina. La arquinina ayuda a eliminar el amoníaco en el hígado. Además, las nueces son ricas en el glutatión y el ácido graso omega 3, los cuales también ayudan a desintoxicar el hígado. Número 4. Brocoli. Esta crucífera ayuda a que en nuestro cuerpo se aumente la cantidad de un compuesto antioxidante y anticancerígeno llamado glucosinolato. Además, junto con la vitamina C, el glucosinolato desintoxica el hígado y aumenta las enzimas desintoxicantes en el hígado. Así que expulsa las toxinas acumuladas. Número 5. Acco. El acco tiene muchos beneficios para nuestra salud. Por esta razón en nuestro canal también se ha usado varias veces, ¿no? Uno de sus beneficios es la desintoxicación del hígado. El acco es rico en aricina y selenio, los cuales ayudan a limpiar el hígado. Además, el acco contiene el azufre que elimina las toxinas acumuladas en nuestro cuerpo. También el acco tiene la virtud de bajar los niveles de triglicérido y colesterol en la sangre. A continuación, les voy a presentar a ustedes un alimento del color verde, el cual tiene mucha virtud de conservar y proteger la salud de nuestro hígado. Dicho alimento es esto. Es un nabo, ¿no? Pero el alimento que hoy voy a presentarles a ustedes no es el labo, sino las hojas y los tallos de nabo. Quiero saber si en sus países se consume frecuentemente el labo. Y en este caso, también quiero saber si generalmente en sus países, las hojas y los tallos de nabo se quitan y se botan, o por lo contrario se consumen también. Se los pregunto a ustedes porque en mi país Corea se consumen mucho las hojas y los tallos de nabo para cocinar una clase de sopa. Esta es la sopa de las hojas y los tallos de nabo. De todas formas, las hojas y los tallos de nabo son muy beneficiosos para la salud del hígado. Y desde ahora les explico la razón. Las hojas y los tallos de nabo contienen dos veces más minerales, cuatro veces más calcio y 1.5 veces más proteína que el labo. Además, las hojas y los tallos de nabo son muy ricos en vitamina C, la cual promueve la desintoxicación del hígado e inhibe el daño del hígado. A decir más minuciosamente, cada 100 gramos de tomates contiene 14 miligramos de vitamina C y cada 100 gramos de naranjas contiene 44 miligramos. Pero las hojas y los tallos de nabo pueden ofrecernos alrededor de 72 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Como pueden ver, son muy ricos en vitamina C, que es indispensable para proteger nuestro hígado. De tal motivo, si ustedes compran los nabos, nunca boten las hojas y los tallos. Y de ser posible, intenten buscar cualquier receta en la que se usan ellos. Inquerirlos va a ser un nuevo hábito muy excelente para desintoxicar y proteger el hígado. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao.